Llega la nueva actualización de MrBeast en StambleGuys, la 058 Beta Y te voy a enseñar todas las skins que hay disponibles Y es que son un montón, mi favorita es MrBeast Fantasma Aunque hay muchísimas, no te lo voy a negar Empezamos por la primera de todos, este MrBeast que está encarcelado Pero seguidamente tenemos la skin que podemos ver es la chocolatina oficial de este youtuber También la que se filtró, la de astronauta Jimmy Las galletas de MrBeast, otro producto que sacó MrBeast El MrBeast coadinerado, el logo de MrBeast en coche Y por supuesto tenemos al Songun Jimmy Y a esto que no sé qué es, pero está guapísimo Además he desbloqueado varias skins Que como vas a ver están chulísimas Vale, gracias, gracias, tita Vale Deja abierto Sí, sí Deja abierto, deja abierto Ahora cerraré yo Tenemos al MrBeast Pizza Que está guapísimo También al MrBeast Explorador Al MrBeast que está viajando en dinero porque está forrado Y seguro que alguna skin que otra que está filtrada Y ya te enseñaré Como ves ha cambiado el lobby Y por supuesto en los grados de contenido Tenemos la ruleta exclusiva donde podemos conseguir las diferentes skins de MrBeast Para mí es todo un placer tirar esta ruleta Mira, mira, mira Ahí tenemos la chocolatina Está guapísima ¿Qué te parecen estas skins? Mira ahí Y la astronauta Pero es que eso no es todo Además hay una nueva forma de conseguir skins Y por supuesto también viene un nuevo mapa que te enseñaré en los próximos vídeos Estate atento porque durante la semana que viene te voy a mostrar todo Los eventos, las monedas, todo, absolutamente todo Mira a ese MrBeast encarcelado ¿Por qué? ¿Qué ha hecho MrBeast para merecer la cárcel? Dímelo tú ¡Qué pasada! Me encanta un montón Me flipan mucho las skins y los diseños Pero no me está tocando la que quiero Que es al MrBeast Warrior ¡Ay, ay, ay! Ya se está duplicando todo Por favor, la especial La especial La especial Sí, sí, sí ¡No! El explorador No, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué hice yo? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! El fantasmita ¡Qué guapada! Por supuesto, si quieres más contenido de esta amigais Puedes suscribirte, activar la campanita Y no perderte nada de mi contenido ¡Nos vemos en el siguiente! ¡Hasta otra!